Para salir de qué está yo sedento ahí. ¿Sientes que es de día, Neji, o de noche? No, no, Nico. ¿Sientes que es de día, Neji? ¿Sientes que es de día, Neji, o de noche, o de noche, o de noche? Ahora revisa si es oscuro, tiene movimiento, o está quieto. ¿Está tranquilo? Bien, tranquilo significa que no se mueve. Y ahí en esa oscuridad que no se mueve, ¿hay algún otro color? Ahora percibe que se siente estar ahí, ¿es agradable o no es agradable? No, no, no me gusta. ¿No te gusta estar ahí? No. ¿Y qué se siente? Miedo, angustia, tristeza, ¿qué se siente? Como tristeza, me siento muy sola. Ok, bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahí en esa oscuridad, revisa si tú estás parada, acostada. No, no me veo, sé que estoy ahí, pero no me veo. Bien, ahora siente tus pies. No los veas, siéntelos. Y dime, si están parados en una superficie dura o blanda. Es como si estuviera en una piedra. Ok. ¿Esa piedra es lisa o porosa? Siéntela. Es como si estuviera mojada de algo. Ok. ¿Se siente resbalosa o solo mojada? No, resbalosa. Ok. ¿Está a la orilla del agua o adentro? ¿O es como si hubiera llovido? No, es que no veo agua, pero... Ok. Ahora revisa qué se oye. Ok. Es que así como muy a lo lejos, como si fuera como brisa, pero... Ok. No diste muy bien. A lo lejos se escucha como brisa. Ajá. Y dime, en tus pies, ¿llevas algo o están descalzos? Están descalzos. Descalza. Ajá. ¿Y llevas algo en el cuerpo? A un lado. ¿Qué me da como la sensación que trajera el vestido, pero no me veo? Ajá. Lo estás haciendo muy bien. Aunque no te veas, lo estás haciendo bien. Y dime, ¿ese vestido es suelto o pegado? Oh, suelto. Muy bien. ¿En las manos llevas algo? ¿Y en los brazos? ¿Algún adorno? No, vemos como lo del vestido como encaje. Y por cómo es el vestido, ¿sientes que eres rica o pobre? No. ¿Qué pareciera? No, como... ¿Por? Ajá. Bien. Las manos nos dan mucha información. Revisa cómo son tus manos ahí y cuéntame. No se ven maltratadas. ¿Cómo de trabajo? ¿Solo sucias con los dedos? Súce. Ok. ¿Y esas manos son de niña o de grande? No. Parece que suene. Ok. Y dime, ¿en esa piedra dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te has sorprendido a la piedra? No sé. ¿Por qué no es piedra grande? Es piedra chica. No es chica. ¿Andas como jugando? Sí. No, como que me subí por algo, pero no sé. A ver, revisa por qué te has subido ahí. Como que hay animales abajo. Ajá. Tómate tu tiempo. Y dime, ¿te has subido a esa piedra porque tienes miedo de algo? ¿De esos animalitos o son animalotes? No, son como rambleses, como serpientes. Ajá. Ajá. ¿Y qué me vas a decir? Es que como que se ve que es como, como camino, pero... Ajá. ¿Ese camino es como de pueblo, de campo o de ciudad? O se ve como, como que es para salir de ese lugar, como que están las piedras acomodadas para salir. Ajá. Ajá. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Retrocede en el tiempo y revisa. No, 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 no como que andaba jugando con alguien andaba jugando con alguien ¿ahí eres chica? si ¿como de cuantos años? como 10 yo creo ¿y andabas jugando con más niños o con un adulto? no, como con varios niños pero como que vi que ese hueco como que es una huevita como que vi ese hueco y me metí ahora dirígete hacia tu casa y descríbemela por fuera y por dentro es como una cabañita una cabañita hay como un árbol afuera un colombio una cabañita un colombio está la entrada pero hay unas sillas hay unas sillas ¿es como para estar en la tardecita ahí? si ajá y ver no si no, creo que es mi mamá no está mamá no me quiere abrazar no te quiere abrazar ¿y por qué no te quiere abrazar? ¿y por qué no te quiere abrazar? es un colombio es un colombio pues no sé quién ¿hombre o mujer? es un hombre es un hombre ¿no es tu papá? no sé no le voy a buscar ajá te entristece que no te abrace sí y dime ¿cómo sientes que te llamas a él? ¿cómo sientes que te llamas a él? ¿cómo sientes que te llamas a él? ¿perla qué año es ahí? sí 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 está bien y dime Perla ¿tienes más hermanos? no Tu mamá no te quiere O solo en este momento No te quiere abrazar y ya No, no me quiso abrazar ¿Por qué? Pero si me quiere Si me quiere Entonces no hay que ponerse triste Y cuéntame ¿Qué más está sucediendo ahí Que te parezca interesante? Me está Están como haciendo Como que me está haciendo un vestido Me está haciendo un vestido ¿Y cómo eres ahí, Perla? Tengo el pelular ¿De qué color? Negro Bueno, llega hasta la Casi en la esponja ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Como de Holanda Holandesa Que me manda vestida Ropa rara ¿Y cómo es su ropa? Es como Como zapatos así como de pico Como si trajera mallas blancas Así está vestida mamá Sí Y tiene algo en la cabeza Como un gorrito Y tú te vistes igual Sí Ahora Perla Adelántate en esa vida Y dime Busca algún momento importante Y cuéntame ¿Qué está pasando ahí? Vamos caminando Vamos los tres Vamos los tres Pero como que vamos jugando Como en el campo En el campo Y ahí Perla Mi papá me está paseando En el columpio ¿No tienes hermanos? No Bien Sí, mi papá me está paseando En el columpio Y mi mamá está cantando Pero no entiendo No entiendo que me está cantando Pero te gusta, ¿cierto? Sí Ah, bueno Pues entonces siéntete bien feliz Eso es lo importante Ahora vuelve a sentir Lo que es ser amada Querida Y vámonos a otro momento En tu vida Ahí en esa vida Que sea importante Encuéntralo y platicamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Encuéntralo y platicamos Encuentro Puede ser un momento Bien bonito O puede ser un momento Que te haya afectado Donde la pasaste un poco mal ¿Dónde está llevando a mi papá? Me está jalando Me está jalando ¿Me está jalando a mi papá? Sí Mira los ojos de ese papá Perlán Y dime si están presentes En la vida De Araceli Esos ojos no están presentes en la vida De Araceli No ¿Y los ojos de esa mamá? Sí De ella Sí ¿Y quién es? Es mi mamá Bien Ahora veamos a dónde te está llevando papá ¿Te está jalando la fuerza? Y está enojado Está enojado ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Como ocho o diez Como ocho o diez años Ahora dime a dónde te lleva No sé Como que está enojado con mi mamá Mi mamá está llorando ¿Eh? Mi mamá está llorando Mamá está llorando Ajá ¿Qué dice papá? No, no está jalando No dice nada ¿Sólo te jala? Sí Bien Ahora veamos a dónde te lleva Me llevo a la iglesia Me llevo a la iglesia Ajá ¿Y por qué jalándote y no caminando bien? Yo no quiero ir Ajá Y mamá ¿Y mamá por qué llora? ¿Y mamá por qué llora? No sé Pero yo sé que era el caso Bien Y ahora que ha llegado a la iglesia ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a irnos y nos sentamos Bien ¿Hay algo de ahí que me quieras platicar? No, no está Están puros señores Están puros señores No hay niños No hay niños Los niños pasan por afuera Y no más voltean para adentro y se siguen ¿Y por qué estás tú ahí de niña? Papá dice que soy mala Papá dice que soy mala ¿Y por qué te acusan? ¿Qué es lo que te acusó? ¿Qué es lo que te acusó? ¿Y qué sucede en la iglesia? Hay un pozo ¿Hay un pozo? ¿Y me van a castigar? ¿Y me van a castigar? ¿Quién y quién? ¿Quién? ¿Y qué es lo que te van a hacer? Perla ¿Cómo te van a castigar? Me van a meter ahí Me van a amarrar para que no me caiga ¿Me van a meter amarrada? Sí ¿Así acostumbran a castigar? ¿Así castigan ahí? Sí ¿Estás llorando mucho? ¿O qué haces? No, no nos dejan llorar No nos dejan llorar ¿Te están metiendo? ¿Y no puedes llorar? Si lloro nos dejan más Si lloro nos dejan más Dime qué año viene a tu mente ¿Qué año es ahí? A mí me siento bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? 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 ¿Chieres? ¿Ya te metieron? Sí Allá abajo está feo Está muy oscuro Está muy oscuro ¿Y qué has hecho tan grave para que te castiguen de esa manera, Perla? ¿Te están dejando mucho tiempo ahí adentro? Sí ¿Cómo sabes que ha pasado mucho tiempo? Porque había un hielito con luz y abajo se voló a otro En ese pozo que hay ahí abajo No sé, es que está muy oscuro ¿Tú estás parada allí? No, estoy amarrada, cordada ¿Te lastiman las cuerdas? Sí ¿De dónde te han amarrado? De la pata De la panza Muy bien De una mano para que no me caiga ¿Y de una mano para que no me caiga? ¿Te quedas mucho tiempo ahí? ¿O ya te van a sacar? No, todavía no Ya me duele mi mano Ya me duele mi mano ¿A más niños los castigan igual? Sí Hasta el pobrecito también ¿Cómo? Está poquito Está más chiquito que yo ¿Y también lo tienen ahí colgando? Sí ¿Cómo cuántos añitos tiene? Cuatro Cuatro años ¿Y él llora? No, no lo pusieron como trapo para que no llora ¿Le pusieron trapo en la boca? Sí ¿Normalmente así los castigan? Sí Pero no a todos ¿Por qué no a todos? A mí nos dicen que voy a mozar templos A los que ir Besarle los pies a los señores A mí no me gusta Besarle los pies a los señores Y a mí no me gusta ¿Y esos señores quiénes son? No sé Son los que mandan a él Son los que mandan a él Ajá Y si nos desobedecemos También castigan a mi mamá ¿Y cómo castigan a mamá? Le pegan Le pegan en la espalda Hasta que le sale sangre Le pegan en la espalda Hasta que le sale sangre Por eso no, por eso no, por eso no obedezca Ahora congela esa imagen allí Y todo lo que está sucediendo Congélalo Ahora Araceli Como si estuvieras En una sala De un cine Observa desde lejos Y dime ¿Qué afecta de esa vida A Araceli En esta vida actual? En esta vida actual Siempre quiero estar sola ¿Cómo? Siempre quiero estar sola ¿Qué más? No me quiero encariñar con nadie No me quiero encariñar con nadie Ajá Sin embargo Sientes Que debes hacer algo para que te quieran ¿Te das cuenta? Sí ¿Te das cuenta que viene de ahí? Sí Porque si haces algo para que te quieran Seguramente no te castigan de esa manera ¿Cierto? Sí Ahora sigue revisando más Y vamos a ver de qué manera Aquella vida Ha afectado a Araceli En esta Revisa con Todo detalle Y Vamos a ver ¿Y qué más? Lo más es bueno. Me lo quieren mucho a mi mamá y no quiero que le van a dar. Pero nada más estamos los tres. En las caras. Siempre me dice que tengo que obedecer. Porque no le pasa nada a los demás. ¿Y eso cómo ha afectado la vida de Araceli? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Entonces, siempre debo obedecer para que no le pase nada a los demás. ¿Te das cuenta? Ahora descongela esa imagen y regresa ahí. Ubícate nuevamente en ese lugar. Y dime, ¿ya te van a sacar de ese pozo? ¿Y el bebé ya lo destaparon? ¿Ya lo destaparon? ¿Al bebé también lo van a sacar? ¿Al bebé ya no lo veo? ¿Qué ha pasado con él? Revisa qué sucedió. ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cómo fue que murió Perla? Se ahogó Ya no respiro ¿Y cómo estuvo que se ahogó? Porque le taparon la boca ¿Por qué le taparon la boca? Ya me sacaron Ya me sacaron ¿Me estás diciendo eso? Que si me aportó, me voy a hacer lo mismo ¿No se sienten mal por la muerte de ese niñito? No ¿Qué se les pasa? ¿Qué se portan mal? Dime, ¿qué? ¿Esa iglesia tiene algún nombre? ¿Qué religión es eso? ¿Algo de constant? ¿Algo de constant? ¿Algo de constant? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? ¿Cómo? ¿Algo de constant? ¿C? ¿C? ¿O? ¿O? ¿S? 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 ¿Doble T? ¿T? ¿La I? ¿Y? ¿Y? ¿Cómo la M? Ajá ¿Y la A? Ajá ¿Esa está da? ¿A? Tiene una cruz a la rodilla Ok Pero Es como roja la cruz Mira Y ahora que te han sacado de ese pozo Y que te han estado amenazando ¿Qué haces ahora? Estoy abrazada de mi papá Ajá Pero ya le están diciendo Que si me vuelvo a portar mal Me va a hacer lo mismo que a mí ¿A él le están diciendo eso? Sí ¿Y qué fue lo que han hecho? Pues no sé Le murió el bebé Nomás es que se murió Se lo dieron a su mamá ¿Y la mamá qué hace? Está llorando Ajá Pero el papá le dice que se calle Ajá Que no tiene que decir nada Que no tiene que decir nada ¿Han amenazado a tu papá Con hacerle algo a él? A mi mamá A la mamá Bien ¿Tu papá tiene algún cargo Dentro de esa iglesia? No sé qué sé Solamente Le dice que si sigue así Lo van a sacar No sé qué sé ¿Y a qué se refiere Cuando dicen si sigue así? Seguro sin obedecer ¿Y en qué desobedece? ¿Qué hace? Tengo que ir Como a trabajar Como a trabajar Como Como de humo Tengo que trabajar En las uvas En los viñedos Sí Porque están varios niños ahí Como pisando eso Ajá ¿Cortan las uvas los niños? No Están como en unas tiendas Como en unas ollas Están descalzos Están adentro de esas ollas Sí ¿Y que están pisando? Sabe como uvas Y sabe como uva Algo así Pisan las uvas Y sale uva Bien Bien Pero parece que yo no Que él puede hacerlo Parece que yo qué Que yo no Que yo no lo haga Que él puede hacerlo Y el señor se enoja ¿El de la iglesia? Sí ¿Quiere que tú lo hagas? Sí Quiero que lo esté Mira los ojos De ese señor De la iglesia El que está mandando Y dime Si está presente En la vida De Araceli Son los ojos Que te doy mi papá Ok Ahora adelántate En esa arriba Y busca otro momento Importante Estoy en mi casa ¿Como cuántos años Tienes ahora? Tengo 15 Tengo 15 años Estoy en mi casa Tengo 15 años Estoy en mi casa Tengo 15 años ¿Como? Estoy con familia Estoy con familia Estoy con familia Está mi mamá Están dos niños Están dos niños Y mi papá Estamos comiendo Estamos comiendo Pero están cocinando Mi papá y mi mamá Sí Nos están cantando Están contentos Sí Están cantando Los dos Nos abrazan Toda la familia Está contenta Sí ¿Ya no tuviste Los demás hermanos? ¿No? Ajá No, ya no ¿Hay algo más de ahí Que me quieras contar? Somos pobres, nada más tenemos una cama Somos pobres, solo tenemos una cama ¿Y ahí quién se acuesta? Dos, tres Dos niños y yo Mis papás en el suelo Pero luego nos bajamos con ellos ¿Y de qué viven, Perla? ¿Cómo la hacen para vivir? Mi papá siembra algo, pero no sé qué es Ok Adelántate un poco en esa vida Y busca otro momento importante Lo estás haciendo muy bien ¿Qué es lo que te acusen para vivir? Aquí estoy en el suelo Lo que te acusen Lo que te acusen Lo que te acusen Lo que te acusen ¿Y ahora dónde estás? Estoy en otra casa, no en mi casa ¿Y ahora cuántos años tienes? Ya estoy grande Ya estoy grande ¿Te casaste? Creo que sí ¿Y esa casa en la que estás ahora es más grande? Sí Sí, es más grande ¿Vives en el campo o en la ciudad? Sí No es en el campo, pero ya está grande la casa Ok ¿Y tienes hijos? Uno ¿Pero la seguiste yendo a esa iglesia? No ¿No les obligan a quedarse ahí? No, mi mamá nos llevó a otro lado Ok Pero ya no vio a mi papá tampoco ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué pasó con él? No sé Mi mamá ya está grande ¿Vive ahí conmigo? Y está una persona, creo que es mi esposo Mira los ojos de ese esposo y de ese hijo Y dime si están presentes en la vida de Araceli Y dime ahí donde estás ahora, ¿eres feliz? Sí ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante? No, pues es que ya estoy bien ¿Cómo? Ya estoy bien Ok ¿Antes no estabas bien? No ¿Por qué? Porque mi mamá sufría mucho ¿Por qué sufría mucho? ¿Por qué sufría mucho? Porque no teníamos mucho que comer Y a veces ella tenía que sacrificar lo que comía para mí Ok Mira los ojos de esa mamá Y revisa lo mismo Solo el ojo de mi hermano es lo mayor Ok Ahora adelántate un poco en esa vida Y busca otro momento importante ¿Y cuenta? No, en esa vida ya no me veré Yo, niña ¿Y estás en otra? Sí Regresa a esa vida Vamos a ver cómo fue que murió tu cuerpo ahí Y ahorita vamos a esa otra vida Cuando eres niña Retrocede en el tiempo Y revisa cómo mueres ahí No sé qué enfermedad me dio ¿Muriste de enfermedad? Sí ¿Ya estabas viejita o joven? Grande ya Ok ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? No ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? No sé, pero no quiero Revisa por qué no quieres morirte Hay alguien que se va a quedar solo de mi familia Pero no sé quién es Revisa Es mi nieto ¿Eh? Es mi nieto ¿El que atacó para el nieto? Sí Mira los ojitos de ese nieto Y dime si están presentes Sí ¿Y quién es? Me he dejado Bien Y dime ¿Te terminas de ir a la luz? Sí Bien 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 ¿Terminas de irte a la luz? Sí ¿Ya estás ahí? Sí Si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí ¿Qué consejo le darías desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Perla? ¿Qué consejo o mensaje le darías a Raceli? ¿Qué tiene que trabajar por ella misma? ¿Qué tiene que trabajar por ella misma? ¿Hay algo más que le quieres decir? Que deje todo lo de atrás Que deje todo lo de atrás ¿Qué tiene que trabajar por ella? ¿Qué tiene que trabajar por ella? Perla, quisieras pedir autorización a la luz para que retires lo que te corresponda del cuerpo de la mente de la luz De Araceli Bien, ahora pide autorización y veamos si te permite Gracias. ¿Me han autorizado? No lo escuché. Pregunta nuevamente a la luz. Retira lo que te corresponde a ti. ¿Estás en la luz? No, ahorita ya se opacó. Ah, pues es que no has terminado de ir a la luz, Perla. ¿Qué te preocupa, Revisa? ¿Dónde te quedaste? ¿Por qué me estás regresando? ¿Y por qué te estás regresando? ¿Qué sucede? ¿Qué va a ser? Veme platicando con todo detalle lo que sucede. Él me había despedido. Ajá. ¿De quién? De mi hijo, de mi nieto. De mi hijo, de mi nieto. Ajá. ¿Y por qué te estás regresando? No sé, no me dejan irme. ¿Quién? No sé, ¿qué me detiene? Revisa. Puedes flotar, dar la vuelta. Revisar desde arriba. Y puedes ver más fácil qué es lo que sucede. ¿Quién no te deja? Mi hijo está llorando mucho. Mi hijo está llorando mucho. Ajá. ¿Eso te detiene? Su dolor. Su dolor. ¿Hay algo más que te detenga? Tengo miedo que le hagan daño. ¿Quién? No sé. A ver, revisa. Tómate tu tiempo. Investiga. ¿Quién y por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya está? ¿Ya lo tienes? Creo que con mucha guerra tengo miedo por lo mal. Son como soldados. ¿Él es un soldado? Sí. ¿Y tú tienes miedo que algo le pase? Sí. ¿Y qué haces entonces ahora? ¿Qué sucede? Sí, la cama está. ¿Cómo? Están llegando a la casa. Un soldado. ¿Tu hijo? No, ya está con él. ¿Y quién está llegando a la casa? Con otro soldado. Ajá. Y él está llorando. ¿Está llorando? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está llorando conmigo porque estoy enfermo. Ajá. ¿Y qué sientes ahí? Estoy desesperado. No puedo hacer nada. Ajá. ¿Significa que moriste y te volviste a regresar? Sí. Muy bien. ¿Ahora está llorando el soldado? Sí. ¿Ese soldado es amigo o familia? ¿El soldado es amigo o familia? ¿El soldado es mi hijo? Ajá. ¿Qué ha sucedido ahí? Cuéntame. Es que lo atacaron y no. Él me protegió y lo mataron. Ok. Cierra tus ojitos. Ve ahí. Ve ahí. ¿Están en guerra? Ve a profundo. Ubícate en ese momento. Es importante. Ubícate ahí. Puedes observar y sentir desde arriba, desde lo lejos. Que no te afecte. Ve profundo, profundo. Ubícate en ese momento. Y dime. ¿Qué está pasando? Recuerda que estamos viendo desde lo lejos. Estás enferma, está tu hijo, llega su amigo, está llorando. Y ahora, ¿y ahora qué sucede? Me llevaron a otro soldado. Llegan a otro soldado. Como que me quieren matar a mí, pero él me defendió. ¿Esos soldados llevan un uniforme diferente? Sí. ¿Cómo es un uniforme? Sí, lo como. Como ingleses. Como ingleses. ¿Y tu hijo? No, él lleva otro. ¿Cómo es el uniforme que porta él? Él se trajera como si trajera como faldita. Ok. ¿Y por qué esos soldados, en vez de atacar a los contrarios, atacan a la mamá? No, como que entraron disparando, pero para que no miraran a mí. ¿Él se pone en medio? Sí. Lo querían sacar, pero... ¿Y para qué? No sé, como que andan. Pero si eres una mujer muy anciana y enferma, ¿para qué? No, como que era. Como que lo estaban presionando. ¿Presionando para qué? Él sabe algo. Él sabe algo. Ok. ¿Y no les dicen? No. ¿Y qué hacen? Que le están preguntando, que le digan. Por eso me están jalando a mí. Si no le dicen a él, me van a matar. Ok. Uno de los otros es el que dispara. Por eso se pone el hijo. ¿Los contrarios dispararon? Sí. ¿Se atraviesa a tu hijo y la bala le toca a él? Sí. ¿Los ojos de ese hijo están presentes en la vida de la serie? Sí. ¿Está dejado? No, yo cambié. Ok. ¿Quién es? Es Orinor Luis. Ok. Perla, ¿y ahora que ha muerto tu hijo, ¿qué pasa contigo? A él me dejaba con el amigüe. ¿Mueres ahí? No. No, pero se lleva en el cuerpo del hijo. Bien. Y ahora, ¿qué está sucediendo? No tiene que serlo bien. ¿Estás desesperada? Sí. Recuerda observar desde lejos. Desde lejos. Que no te afecte. Flota. Y dime, ¿qué haces ahí? Está llorando el amigo de mi hijo. Está llorando el amigo. Ajá. ¿Por qué él no me cuida? ¿Por qué él me va a cuidar? Pero yo quiero saber si mi hijo está muerto o vivo o no me voy a seguir. Ajá. Síguelos. Los puedes hacer en espíritu. Y veamos a dónde lo llevan. Voy a llevar a la nuestra. ¿Está muerta? No, no sé qué sí. No se ve el cabezo. Ajá. No, no está muerto. No está muerto. Bien. Ahora, Perla, que ya sabes que el cuerpo de tu hijo murió. Ya no hay de qué preocuparse. Su espíritu está bien. Es inmortal. Y dime, ¿qué pasa ahora contigo ahí? Sigo en la cama. Sigo en la cama. Sígueme en la cama. Sígueme en la cama. Sígueme en la cama. Yo sé que el amigo de mi hijo... ¿Te quedas sola? Sí. ¿Ahí hay algún sentimiento? Sígueme en la cama. Sígueme en la cama. No estoy envolviendo. Ve al final de esa vida. Ve al final y cuéntame. ¿Y dónde mueres? En un hospital. En un hospital. ¿Quién te llevó ahí? Es un muchacho, pero no sé quién es. No te lo recuerdo mucho. Bien. ¿Ves tu cuerpo ahí? Sí. ¿Y de qué ha muerto? No sé quién fue, me da 7, tenía mucha tos. Bien. Y dime, ¿ahora sí te diriges hacia la luz? ¿Te desprendes con facilidad? No, no puedo. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te lo impide? Sí me he desprendido el cuerpo, pero no camino para ningún lado. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando contigo? ¿Hay alguien que va por tu alma, por tu espíritu? ¿O tú estás sola? Estoy sola. ¿Hacia dónde te diriges? No, no tome no. No, no puedo dar una clase. ¿Vale? No. ¿Por qué? No. 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 Perla ya sabes que vas a volver a encontrar a tu hijo en esta vida en la vida de Araceli ahora ya puedes ir en paz a la luz voltea hacia arriba y ahí está y cuéntame que está sucediendo me he comido mucha comido mucha nubosidad ¿como mucha nubosidad? sé que está la luz pero no la veo clara Perla, ¿perdonaste a los soldados que mataron el cuerpo de tu hijo? no no por eso ves toda esa nubosidad y por eso no te terminas de ir lo quieres hacer te vas a encontrar con él ahí en la luz segurísimo que está ahí esperando preparando y así no te voy a arreglar te voy a estar con él por la pena Si no los perdonas, ¿cómo vas a ir a la luz? Recuerda que tu hijo no era cuerpo. Tu hijo es espíritu. Mataron el cuerpo, sí. Pero es como si hubiera maltratado un pantalón o un traje. Tu hijo está bien, está en la luz. Claro. ¿Los quieres perdonar para que te puedas ir con él? ¿Dónde está él en la luz? Sí. Bien, entonces sabes lo, perdónalos. Gracias. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Me está dando la mano, mi hijo. Mira qué bonito. Me está dando la mano, mi hijo. Todo tu miedo nos íbamos caminando. Dale, mira. Ahora sí. Ya todo está bien, ¿cierto? Sí. Claro. Esa es la magia del perdón. Ahora que estás en la luz, dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Nada. O sea. A lo demás de guardar fencuras. Ajá. Ni corajes. Ni corajes. Los nervios que nos hicieron daño Para estar bien con nosotros ¿Cómo? Para estar bien con nosotros Exactamente Y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Araceli? Que deje todos sus rencores Que deje todos sus rencores Todo lo malo quedó atrás Todo lo malo quedó atrás Araceli, con las palabras que acabas de escuchar De Perla ¿Quisieras perdonar a papá? ¿Ya te diste cuenta cuál es la magia del perdón? Sí Bien Perdona papá por ese error Ahora revisa y dime si ese dolor de garganta Esas molestias en tu garganta Vienen de esa vida de Perla Al no poder expresarse ahí adentro de ese pozo Revisa si viene de ahí Bien Bien Ahora que te das cuenta Ya lo puedes dejar pasar Pídele a Perla Que por favor solicite autorización a la luz Y retire de ti Lo que le corresponde a ella Como es esa molestia en la garganta También que se lleve esos momentos de soledad ¿Cierto? Sí Eso le corresponde Y pídele que por favor también se lleve Ese miedo A las olas Lo está retirando Aprovecha para entregar esos miedos Que no sirven para nada Solo para detenerte Y ¿Cierto? No 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 ¿Ya lo has quitado? Sí. Maravilloso, entonces dale las gracias y prepárate porque vamos a regresar. Perla, yo también te doy las gracias, sigue tu proceso ahí en la luz, que la paz del universo te siga acompañando siempre. Ahora Araceli voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando, dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás bien profundo, profundo, muy tranquila y al otro día despertarás renovada, sintiéndote libre para expresarte. Sabiendo que el pasado pasado está. Que no necesitas hacer nada para que te quieran. Libre, tranquila, contenta, pero sobre todo bien, bien feliz. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Llenamos de luz y cubre. 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 A la altura de los genitales, también Araceli llena de luz y cubre. Seguimos regresando, tres, cuatro, seguimos regresando, cinco, desperta. Un éxito ¿Le sacó la mano donde la tenían amarrada? ¿Sí? ¿O era en la otra? No, no está creyendo ¿Sí? ¿Qué aprendiste hoy, Aracel? ¿Se da cuenta usted? No todas las cosas son de esta vida y de este plano ¿Hay otras explicaciones? ¿Qué aprendió? Cuénteme Pues, sí, a veces uno tiene que Que dejar rencores, yo creo, atrás Pues claro, porque eso nomás nos están atando ¿O no? Sí Pues claro, estamos ahí rumiándole, rumiándole, rumiándole Por cuando pasamos a acabar Decía mi papá, mi papá es de rancho y tiene muchos dichos Y él decía, no, mi hija, es que uno está ahí duro y duro Dándole vueltas al malacate Vueltas al malacate ¿Habías escuchado ese dicho? Sí, así decía también mi padre Dice, es que salen de lo mismo, están, están Estamos en lo mismo siempre Sí Tenemos que aprender y dejar lo que pasó Sí, estuvo feo en su momento, nos dolió Estuvo tremendo, pero no lo podemos andar cargando eternamente Si no, entonces, pues, ¿cuándo vamos a ser felices? Ay, nos estamos doliendo de lo que pasó hace 40 años, hace 30 años Sí, es que son cosas que, que sí, trae uno cargando y no, bueno, yo nunca las, y soy muy cerrada para decir mis cosas, no Pues ya era, era, porque ahorita sí ya se puede expresar libremente Sí, eso, eso espero que ya Claro que sí, es cuestión de decisión, la amnosis refuerza las decisiones que ya tomaron los pacientes Ahora, si le usted quisiera compartir su sesión en internet Sí, también ¿Qué recomendación daría a las personas que tienen rencorcillos ahí guardados? Pues, más que nada, dejarlos a un lado, o sea, expresar lo que siente Tal vez con las personas que más confianza les tengan o O acercarse a personas, vamos, como ustedes Para que nos ayuden a sacar eso Porque son algo que Que uno lo va cargando y no sabe A qué grado llega a afectar Exactamente, no sabemos O sea, porque uno dice, ah, así lo dejo y ya Pero llega el momento en que Ya no está uno libre, está con esa presión, con ese Temor, esa incertidumbre Exactamente Como lo trae uno cargando, cargando, cargando Es, me imagino que es como un cantarito Lo va llenando Y no solo eso, Araceli, nos enfermamos Hace tiempo hice un curso que se llamaba Los pensamientos negativos nos enferman Y es, es real Estar pensando en cosas, ya me daño el riñón Ya me daño, ya tengo migra Ya tengo las rodillas, los pies, las piernas Y no tienen explicación Y no sabemos ni por qué Y ya me hicieron estudios de esto, del otro Y no entiendo por qué Ah, bueno, porque nuestra mente es muy poderosa Atrae lo bueno, pero también lo malo Entonces hay que tener cuidado Siempre pensamiento positivo adelante Sí, tenemos que darnos permiso de sentirnos mal de vez en cuando Porque es parte de la vida Pero no más de vez en cuando No que predomine el negativismo Vamos, ¿cuándo? Y luego no solo eso, nuestros hijos aprenden Sí Y al ratito van a andar como nosotros todos negativos Pensando que no pueden, que no son capaces Que esto, que lo otro Sí, sí, la verdad ¿Verdad que sí? Sí, es cierto ¿Cómo cuánto tiempo cree usted que lleva ahí? Ay, no sé, como una hora ¿Verdad que se pasa el tiempo bien rápido y no se ni se da cuenta? No Ahora ya sabe por qué Este, su sobrina se ha pasado un montón Sí Ah, bueno, pues ahorita llevamos casi dos horas Ah, bueno ¿Qué tal, eh? Sí ¿Qué? Se nos pasa el tiempo pronto Sí Pero pues más que nada que uno le ayude O sea Le digo que esos eran mis Bueno, eran, son, no sé todavía Eran, eran Corríjale ahí Y yo le digo que son cosas que yo siempre estuve cargando desde niña No, ya, vámonos, no, imagínese usted ¿Qué fecha es hoy? 19 de junio Eso, ya está bien que se acordó ¿En qué ciudad estamos? Guadalajara, Jalisco La tierra de las mujeres y hombres con ojos bellos Ah, así Bueno, ya está bien Ceo